al 60 y otro al 30. Pastor, ¿acaso es que no es la misma palabra? Pero no es la misma tierra. Porque aunque sea la misma semilla, no es la misma productividad en la tierra, no es el mismo corazón, no tiene la misma actitud, no tiene la actitud correcta. Porque si usted está escuchando la palabra de Dios y tiene la actitud correcta, ella va a traer prosperidad, ella va a traer cambio, ella va a traer disciplina a nuestra vida, ella nos va a corregir, pero también nos tiene que limpiar. Pero está diciendo algo, eso fue que le vinieron con el chisme al pastor y por eso está predicando de eso. Mira, hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir acá arriba, porque la gente se ofende y se va y no regresa más nunca y terminan hablando allá afuera un montón de locura. Eso es una realidad, eso no solamente se vive en esta iglesia, eso se vive en todas las iglesias. Gente ofendida. Usted no sabe ni el ciento de gente que está ofendida. Y se van ofendidos a otra iglesia y de esa iglesia salen más ofendidos, porque el problema no está en la iglesia, el problema no está en los pastores, el problema está en el corazón de la persona. Cuando la persona no se quiere dejar corregir. ¿Usted lo ve que camina con la Biblia? Claro. Así. Y la usan de desodorante. Y caminan con la Biblia debajo del brazo. Y usted los ve con su ropa bien planchadito, pero mírele el corazón para que vea usted. Escuche esto. ¿Acaso la noche no le dije que los católicos leen la misma Biblia? Pero siguen iguales. Escuchan la misma palabra, pero siguen iguales porque no tienen la actitud correcta. En esto es que hay que escuchar, pero hay que hacer. En esto hay que escuchar y hay que hacer para que la palabra pueda ser efectiva y eficaz. Mire lo que dice. Primero, mire lo que dice Josué 1.8. Mire lo que dice ahí. Ahí hay una clave. En Josué 1.8. Léalo, por favor, para que vean ustedes lo que les quiero transmitir. Porque hay algo, ahí hay, ahora vamos a entrar en otro detalle. ¿Qué tiene la palabra? Como ella es viva y eficaz, ella va a materializar. Sea bueno o sea malo, pero ella tiene que materializar. Josué 1.8. Josué 1.8. Dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Pero quiero leerlo detalladamente para que, para que, para que entendamos algo que es muy poderoso. Escuche esto. Este es un verso de considerar, mire, que si nosotros consideramos este verso como está escrito, por eso es que uno en los ayunos o en la escuela dominical, uno debe prestar mucha atención, porque es un culto de enseñanza. Ahí es donde usted debe atesorar más la palabra, para que usted sea más instruido. Mire lo que empieza diciendo, que nunca se aparte de tu boca. Busque Proverbios 18.21, 18.20, y se va a dar cuenta de algo. Mire lo que dice, nunca se aparte de tu boca este libro, porque es que allá dice que el que ama comerá del fruto de su boca, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Dice, el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Dios se va a saciar su vientre de lo que usted esté hablando, porque si usted está hablando mal, usted va a recibir una paga que va a ser mal lo que usted va a recibir, porque usted está hablando. Él lo está diciendo. Aquí nunca se aparte de tu boca. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Siempre usted debe estar hablando. No, esto está malo, pero esto Dios lo va a solucionar. Esto tiene que haber un cambio. Ay, pero es que las cosas están malas. Hermano, usted no sabe ni la lucha que yo esté agarrando. Nunca va a poder salir de esa lucha. Nunca va a poder salir de esa lucha, porque hay que tener una actitud diferente. Cada batalla, cada victoria trae su batalla. Y nunca usted va a salir en una batalla sin antes saber que usted va a obtener la victoria. Porque si no, no tiene sentido pelear la batalla. Y mire lo que sigue diciendo. Y medita en él de día y de noche. ¿En qué voy debo meditar yo? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero también dice. Para que guardes y hagas. No solamente yo debo atesorar la palabra, sino que yo la debo poner por obra. Y cuando yo empiezo a poner esta palabra por obra, la cosa empieza a cambiar. Empieza a ser diferente, porque mira lo que empieza a decir. Porque entonces harás prosperar tu camino. Con el respeto le voy a decir, hay personas que van a morir de rodillas y nunca su vida va a cambiar. Mira, hay personas que pueden orar más que Pablo y ayunar más que Moisés, pero su vida nunca va a cambiar en lo económico, en lo financiero. Pero siempre va a ser una vida de desgracia. Porque mire lo que está diciéndole el Dios Todopoderoso a Josué. A todo aquel que lo dice. Vamos a leerlo nuevamente. Nunca se aparte de tu boca. Este libro le está diciendo en pocas palabras. Siempre está hablando bien. Habla bien, habla bien. Porque del fruto de tu boca tú vas a saciarte. Tú lo vas, tú vas, tu vientre se va...